Hola amigos, esto se llama Fruto Prohibido y seguimos en Zona Backline Música Tus ojos son verdes como el dato de limón y yo soy el curioso que se muere de calor También tienes una piedra de manzanilla que me bebería con el miel de tus mejillas Y el aroma cítrico que dejas al pasar, eres tentación, eres el lirio de ansiedad Y yo quiero pecar contigo, quiero comer de abeosos y probar el néctar de tu cuerpo Y yo voy a morir en tus labios, me harás correr el riesgo Si te arranco del arco de mi ser Cambio de paisaje, me dirijo a tu cintura, tus caderas, suba y al ombligo de aceitunar Y si bajo más en medio de tus piernas hay justo la manzana que dan ganas de robar Por eso yo voy a pecar contigo, voy a comer de abeosos y probar el néctar de tu cuerpo Yo voy a morir en tus labios, me harás correr el riesgo Si te arranco del árbol de mis deseos Si te arranco de tus malos, te voy a morir en tus labios, me hará nunca Por eso yo voy a pecar contigo, voy a comerte a besos y probar el néctar de tu cuerpo Yo moriré en tus labios, me harás correr el riesgo, si te arranco del árbol, si te arranco del árbol de mi seo Pa-da-pa-pa-pa